vamos a empezar con esta receta miren ya aquí ya la ve mis chiles poblanos la cantidad es a su gusto y lo vamos a poner a la rejilla directa para tatemarlos es opcional si tú lo quieres poner en la rejilla directa lo puedes poner en un comal si a ti no te agrada aquí tengo también una bolsita plástica esta es nueva acuérdense que tiene que estar muy limpia para que suden muy bien los chiles miren aquí ya está bien tatemadito nuestro chile y enseguida lo vamos a poner adentro de la bolsa para que sude lo voy a estar poniendo aproximadamente un minuto porque después ya de ese minuto se lo pones mucho tiempo se deshacen los chiles así hasta terminar todos sus chilitos después vamos a lavar lo que son esos champiñones aquí ya los tengo lavados y desinfectados acuérdense que todo estoy haciendo con una mano así que para ahorrar tiempo ya los había desinfectado mucho tiempo antes ahora les voy a enseñar la técnica de cómo limpiar muy bien nuestros champiñones vean aquí cada champiñón de cualquier color que sea tienen una telita eso se le tiene que quitar y van a ver la diferencia yo no encontré champiñones blanquitos los encontré así como cafecitos o pintitos pero no importa mientras sea comestible no hay problema vamos a empezar a quitar toda nuestra telita y así hasta terminar todos nuestros champiñones también a veces el tallo tiene también telita o a veces tiene así como una costrita blanca hay que también lavarlo muy bien vean la diferencia quedó muy limpio vamos a terminar todos los champiñones y los vamos a cortar a 100 palitos vean así ya los corte me quedaron muy bonitos y los vamos a estar reservando posteriormente vamos a estar también a lavar nuestras siguientes verduras que vamos a utilizar vean aquí yo estoy abriendo tratando de abrir mis chilitos vean qué bonitos me quedaron no están ni muy aguados ni nada están muy bien para muy manejables vean quiero estar quitando todo lo quemadito hay personas que prefieren ponerlo bajo el chorro de agua para más fácil pero ya es opcional es depende de tu gusto y tu forma de cocinar yo solamente te estoy mostrando mi forma de que estoy cocinando vean lo vamos a limpiar muy muy bien y así hasta terminar todos nuestros chiles lo vamos a desvenar y lo vamos a estar cortando en rajitas vean más o menos como de un centímetro así me quedaron muy bien y vamos a estar reservando yo tengo aquí tres chiles poblanos tres chiles y medio vean no perdón son dos es que uno está bien grande ese lo voy a reservar para nuestra crema de chile poblano y vean vamos a estar utilizando cualquier jitomate rojo y vean les doy este tip para que aprovechen todo el jitomate yo nada más les estoy quitando lo que es el puro ombliguito vean es bien fácil porque yo antes cortaba lo que era como el rabo verdad y se lleva también bastante jitomate hay que aprovecharlo lo corte también en cuadritos y aquí ya lo tengo todo reservado ya tengo listo también mis champiñones y mis rajas vamos a poner también lo que es elote yo voy a estar poniendo elote en este guisado puedes usar de lata o también congelados yo en este caso estoy utilizando elote de granja vean yo lo estoy desgranando vean qué bonito me ha quedado estos elotes están muy bonitos y lo vamos a reservar y vean esa es la estrella de esta receta a mí me encanta lo que es la calabacita en otros lugares les dicen pipián están muy grandes vean aquí les enseño cómo cortarlos yo nada más les voy a estar quitando lo que es a la puntita de los lados o la colita como le dieron ustedes el rabito yo los corto por mitad y ya después empiezo a cortarlos en cuadritos vean este tipo muy bueno para que no se te anegre la calabacita yo lo voy a estar agregando en agua en vean con un poquito de hielo y así te va a durar hasta que termines de cortarlos todos si no se te anegre puede estar agregando en mi sartén aceite de olivo yo lo estoy poniendo un atomizador porque siento que tengo más control de la grasa verdad que uno pone en el sartén yo aquí ya piqué también lo que son ajos y voy a estar agregando los ajos para perfumar mi aceite y que quede un sabor único vamos a esperar a que se dolen muy muy bien que esté doradito no quemado solo doradito vamos a poner lo que es cebolla yo aquí también ya corté cebollita picada en cuadritos y también vamos a esperar a que se acitrone la palabra citronar significa solamente dejar que la cebolla se trans se haga transparente prácticamente pero que no se queme esa significa la palabra acitronar y lo vamos a estar muy bien incorporando también para que todos sus sabores suelten aquí un pequeño y review no review bueno los invito a mi canal de youtube y ahí pueden ver todas mis recetas que yo tengo el link está aquí en mi perfil suscríbanse es gratis los invito vean voy a aquí ya colé mis calabacitas y lo vamos a integrar muy bien yo estoy incorporando primero las calabacitas porque son más duritas que el quitomate y las otras verduras y lo vamos a incorporar muy 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 bien créanme que me salieron bastante 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 es que estaban muy grandes las calabacitas pero no importa aquí en esta casa nada se desperdicia vamos a agregar lo que es cebolla en polvo y es a tu gusto yo no estoy diciendo en esta receta la cantidad de ingredientes porque eso ya va a ser a tu gusto igual para las verduras voy a estar agregando también ajo en polvo también eso va a ser a tu gusto y también estaría agregando lo que es pimienta molida igual a tu gusto para aquí para todavía para estos pasos no he puesto ningún tipo de sal y vamos a incorporar muy bien lo que son nuestros sazones o sazonadores vean aquí está tirando su juguito lo que es en la calabacita y vamos a estar agregando los champiñones acuérdense que también los champiñones sudan su agüita voy a dejar pasar unos 56 minutos y ya estoy agregando lo que es el elote y también igual voy a estar dejando pasar 56 minutos lo voy a incorporar muy bien y voy a agregar lo que es el jitomate ya picado y para lo mismo también para el jitomate voy a dejar pasar unos 56 minutos que se integren muy bien los sabores y al final voy a estar echando mis rajitas acuérdense que esto yo lo dejo para el final porque las rajitas se tienden como a deshacer y hay que incorporarlo con cuidado y muy muy bien ahora voy a hacer las crema o salsa de crema de chile poblano aquí ya tengo mis chiles ya puse media cebolla a la mitad voy a estar agregando cilantro es es a su gusto también la cantidad yo le eché bastante y vamos a estar agregando crema ácida o crema para tacos no sé cómo tú la conozcas crema normal también es a tu gusto yo le puse media media crema de la grande y voy a estar echando ese sazonador de mi arroz de enor la marca no me está patrocinando yo le estoy agregando dos bolsitas ese es el sabor secreto que le da a este guisado créanme no se arrepentirán del sabor tan rico y único que les da y vamos a estar agregando ya nuestra salsita o nuestra crema acuérdense que lo que son los champiñones y las calabacitas tiraron mucho su agüita así que yo estuve retirando del sartén esa agüita para posteriormente poner lo que es lo que molimos en la licuadora vean qué rico me ha estado quedando ya si es opcional si ustedes ven que les hace un poquito de sal le hace falta sal o no a mí en lo personal me quedó perfecto no me quedó salado ni tampoco me quedó sí pida me quedó al punto de verdad les recomiendo esta receta gracias por su apoyo y síganme en youtube gracias